Muy buenos días hermanos ¿Cuántos están bendecidos? Amén, amén Bueno, pues es otro nuevo día Donde el Señor nos ha dado Donde se va a glorificar Ha respondido a nuestras oraciones Tenemos una situación Donde los quemazones han sido Han destrozado familias Donde casas, hogares Pero estamos agradecidos con el Señor Que aún así no ha apartado su gloria No ha apartado su bondad Su misericordia sobre cada uno de nosotros Estamos agradecidos Le pedimos al Señor Aquellos que nos están viendo Por medio de los medios de comunicación Por internet, por Facebook O por cualquier otra plataforma Les agradecemos a Dios Que ellos se han conectado Reconéctense con cada uno de nosotros Para honrar y glorificar El santo y bendito nombre del Señor Que bueno es el Señor ¿Cuántos dices amén? Amén, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno Y su misericordia es para siempre Le damos gracias al Señor Por esa bendición tan grande Y vamos a abrir este servicio Y vengan con esos corazones agradecidos Con ese corazón De decirle al Señor De que Él ha sido bueno Con nuestras vidas Predispongamos nuestro corazón No importa lo que pase A nuestro alrededor Él sigue sentado en su trono ¿Cuántos saben eso? Que Él sigue sentado en su trono Sigue sentado Y Él va a hacer su bondad Y su misericordia Sobre aquellos hermanos Con aquellas vidas Inclinemos nuestros rostros Y vayamos en oración Padre de la gloria Te damos gracias Señor Que bueno ha sido Señor En nuestras vidas Señor Señor Intercedemos Señor Por aquellas Señor Familias que se quedaron Sin hogares Señor Por medio de Señor De esos quemazones Señor Por ese fuego Señor Y acabaron con esas ilusiones Padre amado Señor pero Tú que estás Señor Sentado en tu trono Padre de la gloria Te pedimos Señor Que tú seas con cada uno de ellos Padre amado Y también Señor Te pedimos Señor Que tú sigas obrando En nuestras vidas Señor Es momento Señor Que nosotros Señor Como cristianos Padre amado Con esas verdades poderosas De tu palabra Señor Podamos entender Señor Que tú estás reinando Señor En las vidas nuestras Señor Bendice Señor Sus vidas Gracias precioso Jesús Por todo lo bueno Por todo lo bueno Que ha sido nuestras vidas Señor Te honramos Señor Y glorificamos tu santo y bendito nombre Porque no hay nadie como tú Señor Si Señor Predispone nuestros corazones Señor Predispone nuestras vidas Señor Para honrar y glorificar tu santo nombre Bueno Que bueno Que bueno eres Señor Gloria 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 Tu santo nombre Mi alma te alaba Mi alma te bendice Señor Porque tú has sido bueno Señor Si Señor Ayúdanos Señor A llevar Señor Esa palabra Señor De esperanza Esa palabra de bendición Señor Para honrar y glorificar Tu santo y bendito nombre Las vidas que no te conocen En el nombre poderoso de Cristo Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Aleluya Aleluya Use sus palmas para alabar al Rey de Reyes Y Señor de señores en este lugar Preparado para la alabanza de su gloria Cántelo así hermano Las gracias a Dios Al Señor y Rey Su amor es para siempre Por la vida que ha vuelto a nacer Su amor es para siempre Cantar 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 Su brazo fuerte extendido Su brazo fuerte extendido está Su amor es para siempre Por su gracia Por su gracia así podemos seguir Su amor es para siempre Cantar 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 Com méjo Cantar Déjeme hacerle esta pregunta ¿Ha sido fiel el Señor con usted? Diga un mamer fuerte Eso es Dígale el amanecer Del amanecer al anochecer Su amor es para siempre Por su gracia si podemos seguir Su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Decimos por siempre Y por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Por siempre Él ha sido fiel Él ha sido fiel Amén Puede repetir conmigo Su amor es para siempre 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 Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre ti Por siempre, cantar, cantar, cantar Por siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Una vez más díselo que Él es fiel por siempre Una vez más díselo a Él por siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre A Él alabamos, a Él le glorificamos Por siempre y para siempre En el nombre de Cristo Jesús Amén, 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 amén Amén Te adoramos Señor Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre y siempre Por siempre Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ya no soy esclavo del temor Porque tú me envuelves Tú me envuelves con tu amor Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huye al temor Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Y ya no soy un esclavo del temor Escogido en ti Tu sangre en mi Fluyó Desde antes de nacer Mi vida está en ti Tu sangre en mi Fluyó Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no somos esclavos Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Y hoy lo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Señor Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo temor Nos rescataste, me rescataste Y hoy lo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Quiere cantarlo conmigo Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Puede levantar sus manos Y declárelo con su voz Que ya no somos esclavos del temor Somos hijos de Dios Cántelo una vez más conmigo Y yo soy su hijo Y ya no soy un esclavo del temor Dígalo Yo soy hijo Ya no soy esclavo del temor Y ya no soy Ahora soy Y yo soy Hijo Una vez más Díselo a él Ya no soy esclavo del temor Y ya no soy Un esclavo del temor Yo soy Yo soy Hijo De Dios ¿Cuántos de los que estamos acá Ya son hijos de Dios? Puede dar un grito de júbilo Puede dar un grito de victoria Ya no somos esclavos del temor Somos hijos de Dios Esta es la confianza que tenemos Que somos hijos de Dios Alábele con sus palmas Alábele con sus palmas Alábele con su voz Alábele, alábele al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Amén Y amén 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 No pare de alabar al Señor En esta mañana Amén Gloria al Señor Amén 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 Pueden tomar sus asientos Amén Salude a su hermano Ahí de lejitos Muévale las manos Ahí voltee para atrás Y le saluda a su hermano Y saludemos también A los hermanos Que nos Nos ven a través del internet También sean bienvenidos Amén Les saludamos en el nombre del Señor Amén Y es una bendición Que estén con nosotros En esta mañana Conectados En este servicio precioso Que tenemos Donde sabemos que El Espíritu Santo Está con nosotros Cada servicio Dominical Hemos estado orando En las mañanas Si usted no sabía Comenzamos a orar Como 15 minutos Antes de que comience El servicio oficialmente Así que si se quiere unir A este estilo de vida De oración Únase con nosotros Debemos de crear Una nueva cultura De oración El pueblo de Dios ¿Cuántos saben Que la oración Tiene poder? Pues vengase A las 10 menos 15 Y vamos a orar Al Señor Aquí nos regamos En este Amén Media hora Aquí en este En este lugar Aquí en este tabernáculo Que se dedicó Hace dos semanas Y el Señor Sigue obrando Y haciendo cosas Maravillosas Amén Gloria a Dios Que bueno Antes de comenzar Amén Yo sé que Vamos a Tener un poco Un corto tiempo Verdad Este Las condiciones No están muy buenas Y vamos a tratar De hacerlo corto Pero De Muchos incendios Muchas cosas Que hay en el medio ambiente Pero vamos a estar Una hora Precioso aquí Con el Señor El Espíritu Santo Amén Antes de comenzar Quiero que Me ayuden A saludar A una pareja Muy especial Que está cumpliendo Hoy o ayer 26 años De matrimonio La familia Oliva Y pónganse de pie Los dos La pareja Ahí Amén Amén 26 años De matrimonio Amén Felicidades Que Dios les bendiga Amén Pueden sentarse Así que si tú Tienes un año Dos años Y tres años Y ya no te quieres Con tu esposo Tu esposa Pues ahí está El ejemplo 26 años ¿Verdad? Y decían los hermanos Allá cuando íbamos En el retiro De parejas Cuando vamos allá Cada uno Que otro año ¿Verdad? Que nuestro pastor Frank Talavera Organiza Nuestro director De familias Y dice Dían cuando Cuando comenzaba La historia O sea Comenzaban a contar Todas las edades De los matrimonios Cinco Que diez Que otro quince Que otro siete Pero cuando llegaban A veinticinco Empezaban a decir Allá atrás Algunos Que aguante Decían ¿Verdad? O sea que ya está Seria la cosa Verdad Estar veinticinco años Porque ahora El matrimonio Parece que no tiene Mucho sentido Para muchos Pero el Señor Nos une a través De su amor Amén Y eso es lo que nos Y eso es lo que nos hace Estar firmes En el Señor Hasta que el venga Y hasta que nos muramos ¿Verdad? De alguna manera Bueno Hemos estado hablando Acerca de la fe genuina Una serie de lecciones De mensajes Estas semanas Pasadas Y continuamos Ahora Vamos a hablar De la fe genuina Pero la fe en acción Amén ¿Cuántos saben Que hay de Muchas clases de fe? Cada persona Tiene fe Si usted habla Con alguien Y le dice ¿Tú tienes fe? Sí Yo tengo fe Que tal cosa Va a suceder Pero no sucede nada Luego otro dice Yo tengo fe Que tal cosa Va a suceder Y tampoco sucede nada Pero ¿Cuál es la verdadera Fe genuina Que produce Algo en nosotros? Es aquella fe Que está en acción Y que está conectada Con el Espíritu Santo De Dios Y que cuando somos Probados Nosotros podemos Ser Dar a conocer O sale dentro De nosotros La prueba De la verdadera Fe en Cristo Jesús Ninguno que es Que no es probado Puede manifestar Que tiene fe Hasta que viene La prueba Entonces se ve Si es hojarasca O es oro ¿Verdad? Como dijo Pablo Cuando somos probados Amén Vamos a leer La palabra de Dios En primera de Pedro Capítulo 1 Del versículo 3 Al 9 Busquen sus Biblias Amén Ustedes que están En el hogar En cualquier lugar Que nos escuchen Busquen sus Biblias Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Al 9 Amén Cuando lo encontraron Diga Amén Dicen el nombre Del Señor Jesús Bendito El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande Misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Que soy guardados Por el poder Mediante La fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligido En diversas pruebas Para que Aquí viene la cosa Para que Sometido A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque Perecedero Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo A quien Amáis Sin haberle Visto En quien Creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo El fin De vuestra fe ¿Cuál es el fin De nuestra fe? Que es la salvación De vuestras almas Aleluya Gloria a Dios Padre te damos Gracias En esta mañana Por tu palabra Señor Porque vienes a tiempo Y fuera de tiempo Con ella Señor Y hace lo que ella Quiere en los corazones Señor Y mira aquellos Que nos escuchan A través del internet Padre Tócalos Señor Ayúdalos en su fe Quita toda Incredulidad Toda duda Señor Y que fluya Tu palabra Señor Porque para ti Es la gloria Y la honra Cuando hablamos De ella Señor Solo tú mereces Ese honor Es la gloria Y esa honra Padre Te damos Gracias por tu palabra Señor Y por tu pueblo Que está atento A escuchar tu palabra Cada día Señor Y yo sé que tú tienes Algo para nosotros En esta preciosa Mañana Gloria a Dios ¿Qué es fe? Bueno Todos se saben ya El Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Yo creo que hasta en coro Lo podemos decir Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve ¿Cuántos se lo saben? La fe en acción Significa movimiento Fe es credibilidad Convicción Certeza Seguridad Firmeza Convencimiento total Esperanza segura Garantía Y veracidad de Dios Entonces la fe Es más que la actitud Interna de creer En el corazón Porque a veces Cuando solamente Creemos con el corazón Y decimos Yo tengo fe Pero no sucede Nada Significa que No hay un efecto No hay un resultado No hay credibilidad No hay seguridad No hay convicción Y eso es lo importante Que vamos a aprender Esta mañana Porque ha resultado Muy común Decir esas cosas Últimamente Pero necesitamos saber Que la fe genuina Es dinámica Y también Tiene acción No se está Paralizada Cuando usted tiene fe Hay milagros Cuando usted tiene fe Hay movimiento Cuando usted tiene fe Tiene que suceder algo En la vida Si no de otra manera Entonces no es fe Y por eso Se estaba llamando Esta serie La fe genuina La verdadera fe Puede ser que alguno Tenga un concepto diferente Pero la Biblia Dice que la fe Significa que debemos De estar En acción Y también Es dinámica Amén Gloria a Dios Después de haber recibido Y creído En las promesas De Dios Es necesario Que la fe Sea confesada Con nuestros labios Y manifestada En acciones La fe también Tiene que vencer Obstáculos Y probar Que es una fe Real y genuina Amén ¿Cuántos han sido Probados alguna vez? ¿Sabe cuál es la prueba Cuando viene de Dios? Quiero hacer esa diferencia Y oiga Mucha atención A veces nosotros decimos Estoy en prueba Pero los que nos metimos A prueba Fuemos nosotros Como por ejemplo Dice usted Yo quiero un carro Como el de mi vecino Yo quiero Una talgo Como el tiene el otro Y usted se mete A una gran deuda De 15 mil 20 mil 25 mil dólares Más adelante Cuando ya no puede pagar Dice usted Estoy en una gran prueba Ahora no puedo pagar Una deuda ¿Quién se metió a la deuda? Dios lo metió a usted O usted solo se metió Y a veces decimos Entonces quiero evitar La confusión Porque a veces decimos Ah estoy en una gran prueba Pero la prueba Usted se la puso No la puso Dios Cuando Dios te prueba Tú no haces nada Esa es la prueba Cuando viene de Dios Tú no haces nada Sino que te vino Pero la debes de soportar Para alcanzar El resultado Que Dios tiene en ti Pero algunos Se salen de la prueba Porque la prueba Cuando viene de Dios Trae un buen resultado Para tu vida Eres probado Como el oro Que el oro Le echan un líquido Un químico Le echan cualquier líquido Y lo ponen Ahí al fuego Y el sigue Purificándose Más y más Cada día Y no se enciende Ni se apaga Como la hojarasca Pero usted le pone Juego a una hojarasca ¿Qué pasa? Y quedan solo las cenizas Pero el oro no Entonces nosotros Debemos de ser Como el oro Mire Primero La fe debe ser confesada Cuando nosotros Creímos en Cristo Por la fe Creímos en el Señor Y que trae como resultado La fe Cuando creímos en el Señor La confesamos un día Y ahora seguimos adelante Porque no hemos creído En cualquier Dios Y no en un Cristo poderoso Por eso dice Romanos 10 9 y 10 Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras Con todo tu corazón Que Él levantó De los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación ¿Por qué? Por la fe Confesada ¿Usted es salvo Por la fe? ¿Cuántos son salvos? Algunos hacen broma De eso Y dicen ¿Usted es salvo? ¿Cómo es salvo Si todavía no ha venido? Es que estamos Por la fe Nuestra fe Nos mantiene Seguros De nuestra salvación Mientras Cristo Venga Cuando va a ser La completa Redención Nuestra En la venida De nuestro Señor Jesucristo Pero mientras tanto Vivimos por fe Porque dijo Pablo en Romanos El justo Por la fe Vivirá Toda acción Del creyente Debe ser por fe Toda cosa Que nosotros Hacemos Debe ser por fe Nada que hagamos Para Dios Puede ser a la fuerza Ni mecánica Ni automática Debe ser por fe Porque el justo Por la fe Vivirá Y esa fe Es la que nos mantiene En Cristo Todavía Aún cuando Dice la Biblia Ni siquiera Le hemos visto ¿Verdad que no Lo hemos visto Físicamente? Por la fe Lo hemos visto Y por eso Creemos Para que cuando Se complete Nuestra redención Creímos por fe Toda nuestra vida Entonces dice Le veremos a él Tal como él es Nuestra fe Nos lleva allí Con él A encontrarnos Ese día con él Entonces nuestra fe Debe ser confesada La prueba De una persona Que ha recibido A Cristo Es la fe Cuando ha confesado A Cristo Con todo su corazón También la fe Debe ser manifestada En acciones En la Biblia Encontramos ejemplos Donde hubo Algo que alguien Tuvo que hacer Para manifestar su fe Porque eso es lo que Venimos hablando La fe genuina Es dinámica Y también es activa ¿Se acuerdan ustedes Cuando Jesús Estaba predicando Y el poder Del Espíritu Santo Vino sobre él Y sanaba Muchos enfermos Donde quiera que iba Y un día Dice que estaba Dentro de una casa En el capítulo De Lucas 5 17 al 20 Y dice que Estaban ahí reunidos Y no cabía la gente Dentro de la casa Pero unos amigos Ahí viene la fe en acción Sus amigos Dice que lo agarraron Y tomaron su lecho Y el hombre No podía caminar Y lo llevaron Viendo que Jesús estaba Dentro de esa casa Y no podían Penetrar allí Porque la multitud Era mucha Dice que Sus amigos Dijeron ¿Sabes qué? Vamos a subirnos A la casa Y vamos a hacer Un hoyo Arriba de la casa Y lo vamos a bajar A donde está Jesús Dentro de la casa Para que lo sane Y dice que Jesús vio La fe De esos hombres ¿Y qué sucedió? El hombre Fue sano Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Entonces Necesitamos acción Si tú tienes fe Tienes que moverte Si tú tienes fe Tienes que tener dinámica Si tienes fe Tiene que haber acción En tu vida Amén Como hicieron estos hombres Tomemos iniciativa De fe en la vida Para que nosotros Manifestemos nuestra acción A través de la fe Una fe que no actúa Es una fe Que no es genuina Cuando no actúa Una fe No es una fe Genuina Esto nos enseña Del hombre Paralítico Que él estaba inmóvil Pero hubieron Hombres que tenían fe Hombres que movieron La mano de Dios Amén Debemos de mover La mano de Dios A través de nuestra El Señor creo que Se quedó mirando Y dijo Que tremendo No hay tanto fe Aquí como estos hombres Como vinieron Arriba de este techo Y lo dejaron caer Desde entonces Yo no he visto Otro milagro parecido Que nosotros Agarremos a alguien Y nos lo metamos Adentro de una casa Y alguien que adentro Ore porque hay mucha gente Y no podemos entrar Pero los hombres Se ingeniaron El Espíritu Santo Les dio una idea Y la fe vino a ellos Y actuaron Actuemos en la fe De Cristo Jesús No debemos de estar Estáticos No debemos de estar Como que no podemos No podemos estar Todos enjorobados Espiritualmente Como que no podemos Hacer nada Nuestra fe Nos debe de mover Hacia adelante Porque vamos Hacia adelante En el nombre del Señor Él va adelante De nosotros Cuántas cosas Nos circuncidan Ahora en este tiempo Que viene una cosa Que viene otra Que viene un incendio Que viene la pandemia Que viene el otro Y que viene el otro Pero nosotros Nos vamos moviendo La iglesia de Cristo Se mueve Y se mueve Y se mueve Hacia adelante Porque un ejército Que no se detiene Hasta obtener Su victoria Amén Esa es la iglesia De Cristo Jesús Si tú perteneces A la iglesia De Cristo No estoy diciendo Si perteneces A una congregación Si perteneces A la iglesia De Cristo Tú tienes que llenarte De fe Porque el Señor Necesita que Esos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Por fe Gloria a Dios Que aunque no lo vemos Pero le adoramos Y creemos en Él Y le sentimos En nuestro corazón Gloria a Dios Ahora viene Nuestra fe Debe ser probada Y aquí está la cosa Para que sometida Prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro Sea probada ¿A cuánto le gusta Ser probados? A pocos Pastor Josh Le gusta ser probado Y a los demás No le gusta ¿Por qué? Porque cuando somos probados Somos madurados Tenemos victoria En Cristo Tenemos buenos resultados Porque todas las cosas Ayudan para bien Aunque parezcan feas Aunque parezcan difíciles Todas las cosas Ayudan para bien A mí me gusta mucho Cuando leo la Biblia El aspecto gramatical De lo que dice la Biblia No sé si usted le pone Atención Pero cuando yo digo Todo lo puedo en Cristo Le pongo atención A todo Como todo No hay nada Y cuando vamos aquí Y podemos todo hacerlo En Cristo Jesús Digo todo No hay nada Imposible para Dios No hay otra palabra Nada No hay nada Imposible Me gusta Los aspectos gramaticales De los textos Y ponerle atención A esas palabras Porque esas encierran Un gran mensaje De fe En nuestra vida Para que no nos detengamos Y nos ahoguemos En un vaso de agua Y nos estanquemos Porque si estamos a prueba Vamos a hablar De la prueba Que Dios provoca Yo puse el ejemplo Anteriormente De cuando usted Se mete a una prueba Y se mete a un problema Y después quiere Que Dios lo saque Porque ese es el problema Que tenemos en nuestra vida Comúnmente siempre Andamos en un problema Andamos en otro Y queremos que Dios Baje inmediatamente Como un bombero Y ahí viene Jesús Aterriza Y que quieres Pues si estoy pasando Pero tú te metiste A un gran problema No es problema de Dios Algunos le quieren Atribuir a Dios Todos los problemas De la vida Por eso dijimos El otro día Un mensaje Cuando la gente dice Donde esta Dios En todo esto Que estamos pasando Dios esta en su mismo lugar Lo vuelvo a repetir Debemos de preguntar Donde esta mi fe En quien esta puesta Mi mirada En quien estoy yo Enfocado Amén Porque no nos debemos De desviar Ni a diestra Ni a siniestra Sino enfocarnos En Cristo Jesús Mire La fe dice que Es probada Así como el oro Es pasado por fuego Para quitar las impurezas Así la fe del creyente Es probado por Dios ¿Verdad? En 1 Pedro 1 5 al 7 ¿Cuál es el resultado Que se percibe Cuando la fe es probada? ¿Qué actitud Debe tener el creyente En medio de las pruebas? ¿Qué debe hacer usted Y yo cuando somos probados? ¿Huir? ¿Debilitarnos? Orar Prevalecer Poner Poner nuestra fe En acción Ya Pero el problema Es que nos desinflamos Muchos Saber dónde andan Su fe falló Y mire El problema es que Es un hecho Que las pruebas En la vida cristiana Siempre están presentes Usted va a tener pruebas Toda la vida No huya de ellas Porque el Señor Por algo Lo va a pasar A una prueba Imagínese que Job cuando tenía Una prueba Si hubiera huido No hubiera recibido Lo que recibió Después ¿Qué dice la Biblia Al final En el capítulo 42? Dice que recibió Más de lo que tenía Antes ¿O no? Ya Entonces Cuando tú huyes De la prueba Y estás a media prueba Y huyes De la prueba Que Dios te ha puesto No vas a recibir El premio Algunos se quieren Zafar Algunos se quieren huir Algunos se quieren apartar Pero si estás en la prueba Y Dios te está probando Gloria a Dios Porque en medio De las pruebas La iglesia sigue caminando Gloria al Señor Jesús Mire No dejemos Que nuestra fe Sea limitada No te desinfles No huyas Echemos fuera Toda duda Y toda incredulidad ¿Se acuerdan Que en la Biblia Encontramos en el Nuevo Testamento Cuando el Señor Iba a sanar a un hombre Y dice Ayuda Señor Mi incredulidad Para recibir su milagro Porque lo que viene Primero a la mente Del hombre Y de la mujer Es la duda ¿Será posible? Yo creo que esto Nadie puede hacerlo Pues sí Nadie puede hacerlo Aquí en la tierra Pero el Señor Para Él no hay nada imposible Él es Para Él todo es posible No dejemos Que la fe sea limitada Angustiémonos Cuando la fe No produce nada El diablo siempre quiere Que te sientas bien Así como estás Ahí te va acomodando Y dice No te molestes Ahí estás bien bonito No te muevas Que ahí vas bien Y vas bien Y te va durmiendo Y te va durmiendo Mire le voy a contar Una historia Muy Tal vez a algunos Les parezca media rara Y tal vez Si alguna vez Ni nunca la han leído Ustedes Capítulo 1 De jueces Del versículo 1 al 7 Dice que Habla de un hombre Que se llama Adi Adonibesec Digan todos Adonibesec ¿Verdad que nunca Había oído ese nombre? No le vaya a poner Ese nombre a su hijo Porque está medio raro Bueno Mire lo que pasó aquí Dice Aconteció después De la muerte de Josué Que los hijos de Israel Consultaron a Jehová Diciendo ¿Quién de nosotros Subirá primero A pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió Judá Subirá Es aquí que yo he entregado La tierra en sus manos Y Judá dijo a Simeón Su hermano Sube conmigo Al territorio Que se me ha adjudicado Y peleemos Contra el cananeo Y yo también iré Contigo al tuyo Y Simeón Fue con él Su hermano Y subió Judá Y conmigo Y Jehová Con Perdón Y subió Judá Y Jehová entregó En sus manos Al cananeo Y al fereseo Y hirieron de ellos En Besec A diez mil hombres Y hallaron A Adonibesec En Besec Y pelearon Contra él Y derrotaron Al cananeo Y al fereseo Más Adonibesec Huyó Y le siguieron Y le prendieron Y cortaron Los Oiga bien Aquí va a ir el mensaje Oiga bien Y le cortaron Los pulgares De las manos Y de los pies Entonces dijo Adonibesec Setenta reyes Cortados Los pulgares De sus manos Y de sus pies Recogían las migajas Debajo de mi mesa Y Como yo hice Así me ha pagado Dios Y le llevaron A Jerusalén Donde murió Ahora ¿Cuál es el Asunto aquí? ¿Por qué le digo Que no debemos Dejar de debilitarnos En la fe Del Señor? Recordemos Que después De la muerte De Josué Una pequeña historia El pueblo Consultó a Dios Para ver Cual Tribu Iniciaba La pelea Contra los Cananeos Porque cuando Habitaron ellos Y fueron Habitar a Canaán Fueron distribuidas Las tribus Dentro de Canaán Pero ya habían Peleado con Muchas tribus Idólatras Que hacían Mucho pecado Y contaminaban Y contaminaban A los demás Y era un relajo Que tenían Allí De idolatría Y Jehová Había mandado Que destruyeran A todas Esas Tribus Idólatras Porque iba a Entrar el pueblo De Dios A habitar A Canaán Pero que hicieron Cuando entraron A Canaán Los israelitas Ya habían Aniquilado Casi A todas Las tribus A todas Las Las Ciudades Con sus reyes Pero dejaron Unas que otras Ahí Dijeron Esas no nos Hacen estorbos Son unos poquitos Que quedaron Ahí Hay que se queden Ahí Ahí dejémoslos Y entonces Ahí los dejaron Había un poquito Aquí Otro poquito Por allá Y otro poquito En todos lados En Canaán Y dijeron Ellos no nos Estorban Ya están vencidos Son poquitos Pero que pasó Con el tiempo Se fueron multiplicando Y recuerde Que eran idólatras Y fueron haciendo eco Usted sabe Que cuando hay poquitos Hasta en las marchas Usted sabe Que si se ponen Dos allá A manifestar No hace eco Dos que andan Ahí en la calle Con un rotulito Y todo Pero si ya vienen Mil y dos mil Y tres mil Ya hasta la prensa Viene a ver Que está pasando Allí Pues ellos Empezaron así Como decir Somos dos Tres Cuatro Y bueno Y los argelitas Confiados Ahí Confiados Diga Confiados Diga Ahí estaban Confiados Que aquellos No les podían Hacer daño Porque eran poquitos Ya casi estaban Para terminarse Y que si Volvieron a Resucitar Ahí A multiplicarse Y se hicieron Grandes Y volvieron A hacerse Enemigos De los de Canaán Que eran los Israel Perdón Los del pueblo De Israel Que habitaba En Canaán Entonces Israel No obedeció Por completo La voz de Dios Y no los aniquiló No los mató Y entonces Dice ahora El pueblo Cuando ya Josué No tenían ya líder El pueblo Lo que si me gusta A mí Que el pueblo Hizo lo correcto Aunque no tenían Liderado Dice que el pueblo Recurrió a Dios Y le preguntó ¿Qué haremos ahora Jehová? ¿Cómo haremos Para vencer a estos Que están ahí Ahora que ya se Engrandecieron Y ahora ¿Cómo los vencemos? Y dice que Jehová Les dijo Judá Tiene que ir ¿Quién ¿Quién dijo Judá Yo? No Si ese hombre Adonibesec Ese allá Mató como a 70 Reyes Y es famoso Porque puede Mucho pelear Y es guerrero Y todo Y voy a ir Yo dijo Judá Y le dice a Simeón No vas conmigo A pelear Contra este hombre Y cuando te toque A ti tu turno De ir a pelear Con los tuyos Contrarios Entonces yo voy Contigo también Y dice que Simeón Le dijo Está bien Vamos Juntos Y fueron Y vencieron Entonces Dios Manda a Judá Y le pide Y Judá Le pide a su hermano Simón Que suba con ella Tenía temor Porque era un rey Muy famoso Y violento Y me recuerdo yo De Del apóstol Pablo ¿Verdad? ¿Se acuerdan Cuando Dios Le dijo A Ananías En sueño Va a llegar ahí Saulo El que era Saulo antes Y le dice Tienes que orar Por él Y dijo Ananías No si es temido Aquí en Jerusalén Y como voy a hacerle Yo frente Si es malo Me va a matar A mí también Pero el Señor Le dijo No Instrumento escogido Me es Tienes que orar Por él Tienes que ponerle Las manos Y entonces Judá También estaba temeroso De enfrentarse A un hombre Un hombre matón Un hombre que había Sicario Un hombre que había Hecho mortandades Dentro de Canaán Y entonces Ellos tenían temor De ir Pero como Jehová Le dijo Vayan porque yo Ya los he dado En sus manos ¿Qué hace usted Cuando Dios ya ha hablado Y dice que le va a dar algo? Usted no le hace caso A su vecino No le hace caso A su amigo No le hace caso A nadie Porque el Señor Le dice que Él le va a dar Lo que le va a dar Y él ya lo dijo Y lo va a hacer ¿O no? Cuando Dios dice Que va a hacer algo Es porque lo va a hacer Por eso no debemos De desistir En las promesas de Dios Cuando Dios dice Que va a hacer algo Es porque lo va a hacer Cuando Dios dice Que te va a bendecir Es porque te va a bendecir Cuando Dios dice ¿Por qué se los cortaron? Por eso dice Que no hay que debilitarnos En la fe Ahorita vamos a ver Y lo derrotaron Y tomaron a Adonibesec Y le cortaron Los pulgaros De las manos Y de los pies Y él cargó Con el cuerpo mutilado De Adonibesec A Jerusalén Dijeron A ese traigan aquí Yo creo que la gente Hasta salía huyendo Si era famoso Porque mataba a la gente Entonces Pero ahí lo traían Ahora cortado Su pulgar de la mano Y del pie Los pulgares No traía Este tipo de mutilación Se hacía para humillarlos Incapacitarlos Para huir O pelear Y para traer terror A otros enemigos Entonces Aquí viene la cosa ¿Qué sucedía Cuando le cortaban El pulgar De la mano derecha O de la izquierda Los pulgares ¿Para qué sirve Este dedo? Este dedo Sirve para Identificar Es tu identidad Es el que te identifica Y se lo mochaban Era rey Ahora Adonibesec Y setenta reyes Que él mismo Les había mochado Los pulgares Y ahora Y ahora ¿Qué identidad Tenían? ¿Eran reyes Ahora? Les quitaron Su identidad Los derribaron Por eso es que Ahora la gente Anda toda loca Ahí Siento que soy Hombre por dentro Pero creo que soy Mujer Creo que soy Mujer por dentro Pero soy hombre Por eso la gente No tiene identidad Porque tiene cortado Su pulgar Su identidad No está definida ¿Cuánto me entienden? No hay identidad Por eso cuando Nosotros estamos en Cristo Debemos identificarnos Quienes somos Por eso cuando Somos cristianos Nosotros debemos Tener el poder de Dios Porque estamos Identificados con Cristo Hay gente Que no tiene identidad Por eso no sabe Ni quien es Hay gente Que no sabe Ni a que sexo Pertenece Si a hombre o mujer Porque dentro Sienten una cosa Y por fuera Sienten otra Que raro eso Debemos de identificarnos Nosotros los creyentes Que somos hijos de Dios Y que estamos completos Y no dejemos Que se nos quite Nuestra identidad Por eso es que El diablo Quiere muchas veces No matar a muchos Sino que lo deja Ahí conforme Ay déjalo Este no es Un arma poderosa Para mí Este me lo he hecho Al costal rápido ahí Pero cuando agarra Alguien que tiene poder Y el Espíritu Santo Está en él Dice el diablo Este si está fuerte Este no me le acerco Porque este si tiene El poder de Dios Porque tiene identidad Con Cristo Jesús Tiene el Espíritu Santo Dentro de su vida Gloria a Dios Que es el que lo identifica Que está con Cristo Algunos Algunos tienen mochos El pulgar Y el pie Por eso a veces Ahorita vamos a hablar Del pie Pero ahorita de la mano Perdían su identidad Ya no había Ya no se sabía Cómo se llamaban Qué posición tenían Los reyes Estaban perdidos ¿Saben dónde estaban ahora? Los reyes Debajo de la mesa Y quiénes están Debajo de la mesa Nomás cuando está Uno comiendo Y eran reyes Por eso no dejes Que te corten El dedo pulgar Que el diablo Te mienta Y te dejen Porque ellos dijeron Solo cortémosles El pulgar Y lo de las manos Y los pies Y ahí dejémoslo Ya no hay peligro En ellos ¿Por qué? Porque Segundo Perdían su identidad Y también Ahora no podían Tomar la espada Para ir a pelear Usted con un dedo Con el pulgar mocho No puede agarrar nada ¿Qué agarra? Póngase la mano Agárrese la mano Con la otra Y póngase aquí Como que el dedo No existe Ahí que feo Se mira la mano ¿Qué agarra con esto? Si este es el que sirve Para prensar Cuando usted agarra algo Y no tenía el pulgar Estaba debilitado El diablo quiere Debilitarnos El diablo quiere Que estemos débiles Para que seamos presa fácil Por eso Aquel que no ora El diablo se lo devora Y el que no ayuna El diablo se lo desayuna Porque ahí te quiere Tener mantenido Nomás Que te mantenga Ahí está bonito Ahí vienes cuando puedas Cuando te acuerdes Vienes a la iglesia Allá ora Cuando Allá se te ocurra Allá lee la Biblia Cuando tengas ganas Ahí te lleva el diablo Para que no tengas Una vida devocional Con Cristo Que sea una vida Permanente De búsqueda a Dios Porque el Señor dice Velad y orad Para que no caigáis En tentación Velad en todo tiempo Las gracias a Dios En todo Amén Debo de No dejar Ese momento Devocional Con Dios Cada día Cada momento Porque si no Viene el diablo Pues el diablo Dijo Déjenlos ahí No hacen nada Ya sin pulgar No pueden hacer nada Ya no pueden pelear Porque no pueden agarrar espada Ya no tienen identidad Esas dos cosas Sirven para cuando uno Tiene el pulgar Y ahora ¿Qué sucedía Cuando le cortaban El pulgar del pie? No tenían equilibrio No se podían equilibrar Porque sin el dedo Gordo del pie La gente Se cae No puede correr Imaginen guerra Y que no pueda correr Usted Imagínese usted Que está en una guerra Espiritual En una prueba Y que no pueda correr Además Nosotros no fuimos Llamados para Para correr Nosotros fuimos Allá Llamados para Permanecer La Biblia dice Que permanezcamos En Cristo Que resistamos Al diablo Y el huirá De nosotros No nosotros Amén Nosotros somos Los que vamos A permanecer En victoria Él tiene que huir Hay gente Que solo en guerra Pasa con el diablo Y Ese repréndalo En el nombre del Señor Porque él va a huir Porque dice Resistir al diablo Y él va a huir Con nosotros No va a estar en guerra Ahí usted todo el tiempo Se va a cansar Pero mire Perdí el equilibrio ¿Qué pasa Con los creyentes Desequilibrados? ¿Qué pasa Con aquellos que andan ¿Cómo está ahora? Pues ahí ando Como la mojarra O como no sé qué Dice la gente Y hace un ademán Ahí ¿Cómo va a andar usted De creyente Todo así como medio Medio? Usted tiene que estar Firme en el Señor En el nombre del Señor Afirmémonos Amén Porque el Señor No se mueve El Señor Siempre permanece fiel Y por lo tanto Si somos nosotros Hijos de Dios Y tenemos fe en Él Nosotros debemos De permanecer Firmes en Cristo Jesús No dejemos Que el diablo Nos moche El pulgar Del pie Porque nos vamos A desequilibrar No nos vamos A parar bien Vamos a andar Siempre cojeando Y es feo Cuando nosotros Andamos cojeando Espiritualmente Dice no dejes No dejes que el diablo Te lleve ahí A ese conformismo De cojeadera Otra cosa No podían correr No podían ir a la guerra Cuando ya Se les había cortado El dedo gordo Del pie Entonces Lo hacían Para incapacitarlos Porque también Ellos fungían Los sacerdotes Perdón Los reyes También tenían Muchas Algunos tenían Función de sacerdocio También eran sacerdotes También ¿Qué pasa Cuando nosotros Perdemos nuestro sacerdocio? Cuando perdemos Nuestra identidad? ¿Qué pasa Cuando perdemos Nuestro liderazgo En el hogar? Cuando perdemos Todo lo que el Señor Nos ha dado Las virtudes De dirigir una familia Y no la dirigimos Se viene abajo La familia Porque la bendición Viene a través de ti Varón En la familia La bendición De Jehová Viene jerárquicamente A través de ti No sé si lo habías oído Pero la bendición Viene a través de ti Dios Jesucristo El hombre La mujer Y luego se expande La bendición A través de toda la familia Algunos se me pusieron Serios Porque creyeron Que a través de la mujer Venía la bendición Viene a través del hombre Por eso los hombres No debemos estar Todos aguados Ahí desequilibrados Todos como que no somos Como que no Nos ha llamado el Señor A tener firmeza Estamos todos ahí Tambaleando Debemos estar firmes En el Señor Para dar ejemplo De que nosotros Estamos parados En el ancla De Cristo Jesús Por la fe En el Señor Y aunque estamos probados Seguimos hacia adelante Adonibesec Según los jueces Había quitado Los grandes dedos De los pies Y los pulgares A los reyes Que el subyugó A los que conquistó Para volverlos Inofensivos Para que Ahí ya Sin dedo De la mano Y sin dedo De los pies Ya no hay problema Ya no pueden correr No pueden agarrar La espada Ya no pueden hacer nada El diablo quiere Que nosotros Seamos inofensivos Que ahí estemos Mancitos Sin hacer nada Nosotros De ser ofensivos En contra De la hueste Del diablo Amén Y podemos ir Hacia adelante Como dijo Como dijo Pablo En el capítulo De fecios 6 13 Dice Tomad Toda la armadura De Dios Para que Podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado Todo Estad Firmes Estamos Que No desequilibrados Ni tambaleando Estad Pues Firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y el calzado A los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Tomad El escudo De la fe Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Amén Cuando nosotros Nos armamos De esta manera Oh el diablo Va a huir De nosotros Cuando pases Por prueba Entonces se va A ver La fe Genuina La verdadera fe Que estás tú Practicando Amén Que es dinámica Y también Es activa Amén Porque cuando Estamos nosotros Inofensivos al diablo Él hace con nosotros Lo que quiere Y nos pasa hasta la mano En la cabeza Sobándonos Como adormeciéndonos Para que nos quedemos Estancados Donde estamos Pero es tiempo Que la iglesia Se levante hermanos Es tiempo Que nos levantemos Y prediquemos El evangelio Completo de Dios Y le digamos Al mundo Que todavía Hay una esperanza En Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Posiblemente Alguien que nos ve Por el internet Ya no tiene esperanza En nada Ya no tiene esperanza En su vecino En su amigo En su familia En nadie Pero hay una esperanza Hay una fe viva En Cristo Jesús Cuando nos mantenemos Tomados de la mano Del Señor Amén Debemos levantarnos Porque Dios Nos llamó A ser cabeza Y no cola Amén Gloria a Dios Cuántos son cabeza Amén Gloria a Dios Deuteronomios 28 13 dice Te pondré por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás debajo Si no obedeciera Los mandamientos De Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes Y los cumplas Algunos les gusta Hacer cola ¿Sabe para qué sirve La cola? ¿Usted ha visto Los caballos Con la cola Solo espantando Las moscas Están ahí Y luego Pero cuando usted Es cabeza Usted se sacude Amén Aquello que lo quiere A usted Venir A atacar Aquello que lo quiere Envolver Aquello que te quiere Volver Inofensivo Tú te sacudes Lo que tienes ahí En el nombre El Señor Echa afuera Todo espíritu Que quiere oponerse A la voluntad De Dios Porque eres libre Y poderoso En el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Así que siempre Estemos arriba Y no abajo Seamos cabeza Y no cola Y cuando seamos probados Digámosle Señor Gracias Señor Porque esta prueba Me trajo bendición A mi vida No te salgas Del proceso No te salgas De la prueba Llega hasta el final Porque va a haber Un resultado Precioso Amén Que el Señor Te va a dar ¿Por qué? Para realizar Todo esto Yo necesito La ayuda De mi hermano Yo necesito Yo necesito En la iglesia La ayuda De mi hermano Yo te necesito A ti Dígale El que tiene A su lado Te necesito Mi hermano Dígale ¿A quién Necesitó Judas Para ir a vencer? ¿A quién Necesitó Judas Para ir a vencer A su hermano? A Simeón Y allá Se trajeron Al que era Invencible Pero en el nombre Del Señor Vencieron ¿Por qué? Porque el Señor Le dio la victoria Amén Pero no nos dejemos Que nos corten Los dedos De la mano El pulgar De la mano Ni de los pies Para que permanezcamos Firme Y no nos desequilibremos No es suficiente Solo con creer En el corazón Es preciso Que la fe Sea confesada Con nuestros labios Una fe real Y genuina Que tiene que manifestarse En acciones Gloria a Dios La fe real Sale victoriosa Ante las dificultades Y las diferentes pruebas Así que somos Victoriosos En Cristo Jesús Y confesamos Con nuestra boca Que no hay diablo Que se pueda parar Contra la iglesia Porque es un ejército Invencible Que tiene el poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Y en nuestro corazón Póngase de pie Amén Gloria a Dios Vamos a orar al Señor Gloria a Dios Si hay alguien que Por primera vez Alguien vino por primera vez A este lugar Yo no sé O si vino por primera vez Nos está viendo En el En el internet Queremos hacerle una invitación Que reciba a Cristo Alguien vino por primera vez Esta mañana aquí Y no Nunca usted ha Entregado su corazón Al Señor Posiblemente también En el internet Dios les bendiga Vamos a hacer esta oración Para los que reciben A Cristo En esta mañana Porque hoy es el día De salvación ¿Cuándo es el día De salvación? Hoy Hoy No mañana Porque mañana Solo Dios sabe Si vendrá Señor Jesús Vengo delante De ti Humillado Señor Reconociendo Que tú eres El Señor Del universo Te recibo esta mañana Con mi corazón Lávame con tu sangre Preciosa Y borra mis pecados Inscríbeme En el libro De la vida Reconozco Que eres mi Señor Y Salvador Desde ahora en adelante Me humillo Ante ti Y quiero tener Nueva vida En ti Señor Por lo tanto Te doy gracias Por mi salvación Te doy gracias Por mi vida Ahora reconozco Que tú eres Mi Señor Y mi Salvador Te damos gracias Señor Ahora oremos Todos Padre En el nombre De Jesús Venimos delante De ti Señor Dándote gracias Por este día Señor Por esta mañana Preciosa Que nos has dado Gracias por nuestra Salvación Señor Por tu amor Y tu misericordia Padre Que ha sido grande Señor En nuestros corazones Te pido Señor Que obres Maravillosamente Señor En esta mañana Bendice Señor A los que oyeron Tu palabra Señor Te pido que cada día Obres en ella Señor Y tu palabra No regrese vacía Si no haga lo que Ella quiera Señor En cada corazón Te damos gracias Señor En esta mañana Y si hay algún enfermo Esta mañana En el nombre de Jesús Que reciba salud A través del internet Y a través de esta Mañana aquí físicamente Señor Obra un milagro Señor En todos los que están aquí Padre Si hay una necesidad Que esta mañana Seas resuelta En el nombre de Jesús Y que cuando pasemos A prueba Tenemos gracias Señor Porque tu siempre Estás en control De todas las cosas En nuestra vida En el nombre Poderoso de Jesús Te damos gracias Señor Amén Y amén Siéntese dos minutos Y unos anuncios Nada más Y nos despedimos Ahí va a cantar Qué preciosa palabra Recibimos el día de hoy Cuántos se gozaron Con la palabra del Señor Hemos sido desafiados Somos desafiados A través De que No podemos seguir Tenemos que Levantarnos Tenemos que Despertar De ese Letargo De ese letargo Espiritual So el día de Este fin de semana Cuando salgamos Vayamos con aquellos Y decimos Que dejámoslos Aquellas personas Que hay un Cristo De poder Hay un Cristo De amor Que está En la presencia De cada uno De ellos Y que tiene un plan Perfecto para sus vidas Gracias al Señor Por esta bendición Bueno tenemos unos anuncios Vayamos rápidamente Siempre que Siempre que Vengamos Hermanos Este Para aquellos Que vienen Por primera vez Nuestros hermanos Al llegar Siempre les toman Su temperatura Les toman Su Lo registran Para que ya Para el día de mañana Perdón El día Siguiente domingo Vengan Y ya no tengan Ningún problema Si no entren Inmediatamente Verdad El registro De células Hermanos Ustedes saben Que tenemos Células bíblicas Tenemos 13 células Bíblicas En nuestra iglesia En la cual Compartimos La poderosa palabra Donde hablamos De matrimonios Hablamos de Su Conocimiento De la palabra El carácter De Cristo El carácter De nuestro Dios Para que lleguemos A un conocimiento De Él Y que podamos Conocerlo Conocerlo De esa manera Especial Como Él Necesita ser Conocido También hermanos Tenemos Ministerio de niños ¿Cuántos saben Que tenemos Ministerios de niños? Bueno Algunos Tantos ministerios Que tenemos En el ministerio De familias Ministerio De niños Ministerio De matrimonios Todo lo que usted Ni se imagina Pero es necesario Que usted venga Y entre A www Missionevenecer.org Y usted va A observe Entre Y usted se va A ver Todos los ministerios También en su Nuestro boletín Podemos observar Ahí lo tienen A la mano Y ahí puede Llamar Ahí tenemos También nuestro teléfono Para que usted Se presente Y pueda Entrar en Algunos de nuestros Ministerios Hermanos Uno de los anuncios Muy importantes Hermanos ¿Cuántos saben Que nosotros pagamos Gas? Que pagamos Luz Que pagamos Tantos Viles También en nuestra Casa Esta es su casa Mis hermanos Esta es la casa De Dios Y es También Se necesita Verdad Que usted Apoye Ahí se tiene Cuando vaya Salga hermano Le estoy diciendo Para que se prepara Con sus diezmos Sus ofrendas Ahí está Presente Y mis hermanos Dios ha sido Bueno Ha sido Misericordioso Y le damos Gracias por esta Bendición que nos ha Dado de podernos Congregar Todas tenemos El privilegio De podernos Congregar De predicar Su poderosa Palabra Y poder Absorberla Edificar a su Iglesia Bueno Pónganse de pies Y vamos a Despedirnos Y le damos Gracias al Señor Por lo que ha Dado a nosotros Por medio De esa Predicación Preciosa Donde hemos Sido desafiados A que Seamos la Iglesia de Cristo No podemos Seguir igual La Iglesia de Cristo Es cada uno Cada miembro De ustedes Ustedes Van a poder Y llegar a sus Trabajos A donde usted Se desenvuelva Y van a poder Mencionar De que ese Señor Dios Todopoderoso Está pendiente De tu necesidad No es ajena A tus problemas Inclinamos nuestros Rosos Padre de la gloria Te damos Gracias Señor Y en este momento Señor Aclamamos Ante el trono De la gracia Señor Primeramente Por esos Diezmos Estas ofrendas Señor Que vamos A entregar A ti Y que tú Señor En esta semana Señor Seamos Esa iglesia Señor Poderosa En ti Señor Que podamos Ser Que esos Dones Espirituales Que tú Has dado Señor Esos Frutos Del Espíritus Esa paz Esa paz Esa gozo Esa Verenidad Señor Que están En nuestras Vidas Puedan ser Manifiestas Señor A través De tu iglesia A través De estos Miembros Señor De cada uno De nosotros Señor Que podamos Honrar Y glorificar Tu santo Y bendito Nombre Gracias Precioso Dios En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Quedan Despedidos